El Rosario de Liberación es el poder de la Palabra de Dios en acción. Nosotros proclamamos la Palabra de Dios, nuestra fe es la confianza que esta Palabra se realiza llenando nuestras vidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón. Con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Primer misterio luminoso. La palabra de Dios se hace carne y aparece como luz del mundo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios, se llamaba Juan. Juan, este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino del que debía dar testimonio. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. El Señor vino a su casa, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, le dio poder de hacerse hijo de Dios a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor Así que, si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, perdóname. Jesús, ámame. Jesús, purifícame. Jesús, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Padre unipotente. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Hijo redentor del mundo. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Espíritu Santo, iluminador. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Segundo misterio luminoso, Jesús se revela como Mesías enviado del Padre del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor Así que, si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, líbrame Jesús, perdóname Jesús, ámame Jesús, purifícame Jesús, aumenta mi fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Padre Unipotente Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Hijo Redentor del Mundo Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Espíritu Santo, iluminador Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Quien es como Dios Ninguno es como Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Tercer misterio luminoso Jesús da gracias al Padre por el misterio revelado a los pobres y a los humildes Del Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 25 al 27 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños Sí Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Palabra del Señor Así que si Jesús me hace libre Seré verdaderamente libre Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, líbrame Jesús, perdóname Jesús, ámame Jesús, purifícame Jesús, aumenta mi fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Padre Unipotente Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Espíritu Santo, iluminador Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Amén Cuarto misterio luminoso Jesús enseña las bienaventuranzas Del Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 20 al 23 Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres Porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre Porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis Porque reiréis Bienaventurados seréis cuando los hombres Os aborrezcan y cuando os aparten de sí Y os vituperen Y desechen vuestro nombre como malo Por causa del Hijo del Hombre Gozaos en aquel día Y alegraos Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos Porque así hacían sus padres con los profetas Palabra del Señor Así que si Jesús me hace libre Seré verdaderamente libre Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, líbrame Jesús, perdóname Jesús, ámame Jesús, purifícame Jesús, aumenta mi fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Padre unipotente Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Hijo redentor del mundo Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Espíritu Santo iluminador Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Quinto misterio luminoso Jesús se muestra como la luz del mundo Del Evangelio de San Juan Capítulo 9 Versículo del 1 al 7 Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a sus discípulos Rabí ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús Ni él pecó ni sus padres Es para que se manifieste en él las obras de Dios Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado Mientras es de día Llega la noche cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo Soy luz del mundo Dicho esto Escupió en tierra Hizo barro con la saliva Y untó con el barro los ojos del ciego Y le dijo Vete Lávate en la piscina de Siloé Él fue Se lavó Y volvió ya viendo Palabra del Señor Así que Si Jesús me hace libre Seré verdaderamente libre Jesús Jesús Ten piedad de mí Jesús Sáname Jesús Sálvame Jesús Líbrame Jesús Perdóname Jesús Amame Jesús Purifícame Jesús Aumenta mi fe Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Padre Unipotente Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Hijo Redentor del Mundo Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti Espíritu Santo, Iluminador Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido Huyan fuerzas enemigas Jesucristo el Señor ha vencido ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de mí Jesús, esplendor de luz eterna, ten piedad de mí Jesús, palabra de vida, ten piedad de mí Jesús, hijo de la Virgen María, ten piedad de mí Jesús, Dios y hombre, ten piedad de mí Jesús, sumo y eterno sacerdote, ten piedad de mí Jesús, anunciador del reino de Dios, ten piedad de mí Jesús, camino, verdad y vida, ten piedad de mí Jesús, pan de vida, ten piedad de mí Jesús, vid verdadera, ten piedad de mí Jesús, hermano de los pobres, ten piedad de mí Jesús, amigo de los pecadores, ten piedad de mí Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, ten piedad de mí Jesús, salvación de los oprimidos, ten piedad de mí Jesús, fortaleza de los miserables, ten piedad de mí Tú que has vencido al mundo, ten piedad de mí Tú que has librado a los oprimidos del demonio, ten piedad de mí Tú que colgaste de la cruz, ten piedad de mí Tú que has aceptado la muerte para nosotros, ten piedad de mí Tú que has venido al mundo, ten piedad de mí Tú que has descendido a los infiernos, ten piedad de mí Tú que has resucitado de entre los muertos, ten piedad de mí Tú que has ascendido a los cielos, ten piedad de mí Tú que has enviado al Espíritu Santo a los apóstoles, ten piedad de mí Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de mí Tú que vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, ten piedad de mí Por el misterio de tu encarnación, líbrame, Señor Por tu santo nacimiento, líbrame, Señor Por tu santo bautismo y ayuno, líbrame, Señor Por tu pasión y tu cruz, líbrame, Señor Por tu muerte y sepultura, líbrame, Señor Por tu santa resurrección, líbrame, Señor Por tu gloriosa ascensión, líbrame, Señor Por tu muerte y sepultura, líbrame, Señor Por tu santa resurrección, líbrame, Señor Por tu gloriosa ascensión, líbrame, Señor Por la efusión del Espíritu Santo, líbrame, Señor Por tu adviento en la gloria, líbrame, Señor Oremos Dios de misericordia y fuente de cada bondad Tú has querido que tu Hijo sufriese por nosotros el suplicio de la cruz Para librarnos del poder del enemigo Mira, compasivo, mi humillación y mi dolor Tú que en la fuente bautismal has hecho de mí una nueva criatura Ayúdame a vencer el asalto del maligno Y llenarme de tu gracia y de tu bendición Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén